1 atención a la policía nacional lleguen rápido están llegando los tigres de programas dice llegando 35 el rufo guau en la casa los artistas míos están llegando a mi madre el tránsito como el flaco que me debió 20 minutos para que hayas algo para que hayas algo pero no hay mal usados son mirados de diligencia por ahí está en un tapón y lo utilizan tirándico la chocha y tan por ahí está por que no quiere decir que la 27 y yo lo debía por la que venimos y está por la que medita más libre que Pero no pasa no la pasamos así no, no, no es que siempre hay un lio hay un tapón feo en la 27 y me dijo que no, le vamos a salir para la tenis y chulo cuando meten una vaina de la auto reclajando si, y tu sabes que la 27 allí en la 28, eso la están construyendo la vaina de lo negro en la ciudad en la locura se metieron ustedes se metió el track también yo he hecho también entonces tengo el equilibrio del público y si se da más 19 y nueve que sabe de la reforma personal de mi equipo ese no se ha perdido nada todavía esperamos una locura si no por mí no te dejo el pedazo de pizza y y y y y y y y y Esa es la empieza tempranía. ¿Y tu estás aquí, Rufo? Ahí está Cartina y el que salió ahí, Freddy. Yo siempre he mostrado, el DJ estaba aquí. En otro proyecto, está ahora. Como se volvió todo, está por ahí, buscándose en su cuarto. Después, más adelante, vamos a invitar a un DJ. Por ahora no, porque el tiempo no nos daba. Pago el 103.7. ¿Y qué se siente ese artista? No, se siente normal, en verdad. Es más estreo que otra cosa. Tú tienes que liberar a la gente, ya la vida tuya no es normal. No, no. La gente cuando te vea es un problema pesado. Sí, eso yo se lo digo. A uno para mí, que no son de la música, por ejemplo. Yo no te dije que es el más pegado del mundo. Pero ya yo no ando en todos lados, porque... Tienen cuidado de espiras, porque tú no sabes quién te quiere de una galleta ahora. Todo el mundo te conoce a ti, tú no conoces a nadie. Yo digo... Y que lo que dices no es guau. Tú tienes que tener una actitud clara, siempre para la gente. Porque si tú vas a decir que cualquier gente ya tú sabes, nadie sabe tu estado de ánimo. Ellos se la cogen arriba como quieras. ¿Me entiendes? Sí, lo que tú sabes. Ese es el más cajero ese. Ese es el más... Mira, va siendo caro. Mira, lo dije. Sí. Yo como a veces no entiendo. Tú y yo tienes que entender la gente al final. Sí, es una locura eso. Es una locura eso. Es una locura. Es una locura, pero es verdad. Porque a veces yo ando solo. Yo me da lo mismo a seris, también una discoteca. A ver yo solo. Porque a mí no me importa nada acompañado. A ver yo ando, pero después tu que ha autado con nada. Exacto. Se va de 6. Se va de 6. Sí, porque tú andas con tu prenda y tu vaina. Tú lo que menos que que es lo que tú quieres, tú quieres un problema. Lo que la gente está a beber tu un güey, un juguito. Un juguito tranquilo, porque tú estás saturado. Tú sabes. y le bajé el millón yo sigo a tener que entonces ya vamos y ese flow así sí claro que no tiene instagram y tenemos un programa que es un día con tu artista y ahí caminando dulce la barbería la turista y con un regalo carajito para nosotros me llevo donde compro los jugos la vaina fumar colmado donde ella tiene una cuenta yo tengo una cuenta aquí de 200 pesos y y como a la lucha mira que es como dice cherry vengo escribiendo un pecho ahí en el camino este fue que tu rapía temigo si es mentira que Dios me mate ponme el camino oye amanecí con tres chicas en un hotel de boca chica yo le metí a la corona y también quiso la chiquita no me iba a dar la gordita porque era media rarita pero usted supo después de parte copita uno no teniente aquí lo que estamos en pedra mande a buscar la pala para enterrar lavado tierra no tengo tiempo a culo porque uno no se aferra y estamos teniendo hijos para sobrepoblar la tierra dame pinta que le voy a sacar demonios soy un esorcita y no soy bueno como novio no sé para qué me buscan si yo soy un maldito yo te hago y te amarro como a jesucristo el loco loco de verdad por leche no se va a parar y tengo un maloco ahorita que el de crin lo fue a buscar ya tu sabes que es lo que es de aquí para allá poner a todo el mundo te tuvieron que embalar esta es la otra vuelta urbana vamos a presentar el aromas y la vaina tenemos que entrar a palo estamos secos de la barriga pero nada ellos quieren que entremos mientras que no haya pinta bueno ya sabemos si no es loco vamos a presentar el disco con la barriga vacía no se habla cuando llegue el reguebano le damos ahora vamos a entrar vamos a entrar vamos a presentar el disco vamos a presentar el disco ustedes se imaginan eso vamos a presentar el disco este proyecto tu vienes solo porque ya este vino el que vara vino y después viene el que viene porque tu también viste sueño pide de ese que te tiré y también quedate el margen y que lo que? y que lo que? pero yo estoy aquí porque yo no estoy trabajando trabajando sin rencor y que lo que? y que lo que? y que lo que? mierda, llego el tipo llego el tipo oye men es normal dijo vieja una desilusión ¿Cómo que? ¿Todo lo empieza a poder comer a mi vida? ¿Cómo que es? ¿Aguien? ¿No? ¿Se está bien usted? ¿Carte? En el trabajo en el trabajo La castiga ¿Camparo Freddy? ¿Qué le dice a Freddy? ¿Qué le dice a Freddy? ¿El le va a quedar como así? Con blanco Con blanco ¿Cuál está tu vida? ¿Qué más? ¿Tú sabes el tutorial ya? ¿Qué es lo que? No, pero es porque yo sale montando pilas. Entonces yo lo voy a investigar a montarle pilas a él. ¡Ajá! Para que esté claro. ¿Por qué se llama? Domingo Gautista. ¿Por qué? Lo voy a investigar. No, Freddy. Mira, hasta que lo tenía en Instagram. Mira que uno gusta. Yo no se le buscaba ni nada. Ya lo tenía. Freddy, y tú con ese flow de Domingo Gautista, que Domingo Gautista es un patrón. Es un patrón, Domingo Gautista. Sí. Pero Domingo Gautista es muy urbano. Tú con ese flow de Domingo Gautista va a venir a montarle pilas de... A mí no. A mí no. Gracias. La gracia de lo que dijo fue que te ves para allá afuera, oye, que en Londen esa, si le montas... Dame la luz. No me dejes hablando solo, dile. Claro, que ya él lo dijo ya, yo no le vamos a dar más luz. Él trajo la pistola para hacer todo. Así mismo. Él trajo la pistola para hacer lío. No, no. Espera, yo no traje pistola. ¡Arma de fuego! ¡Arma de fuego! ¡Arma de pistola! Ya tú lo quieras. Para hacer lío. Mery, que lo que es. Ya que lo tiras con la gente para allá. Que lo que es. Que lo que es. Que lo que es. Que lo que es. Con la prenda y todo. Como me dicen. Pero tú tienes una joyería. No, perece. Usted está raro. ¿Por qué? Esta cosa suya está raro. Es que te investiga. Usted tiene una joyería. Es que te investigalo. No. No, no. Ronnie tiene una. Pero tú tienes una joyería. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás palomo. Tú te estás teniendo mucho. Porque tú tienes una joyería. Cuando tú corre allá. Cuando nos dicen que es tuya. No. Él te quiere meter ese chín. Se incentiva allá. Y tú allá. ¿Quién está en la joyería? ¿Quién está en la joyería? No, 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 no. Yo soy cliente. No. Tú tienes los precios. Tú tienes los precios. Tú tienes los precios. Yo tengo 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 una valla así. Hay que hacer una foto. Eso para que me busquen una valla. Están rifando. Están rifando Mercedes. Están rifando Mercedes. Que te puso por lo menos el 40% de los precios. Lo pones. Lo pones. Claro. Sin inversión. Porque estamos claro que a la rifa ustedes le sacan su moña. ¿Verdad? Y tú invertiste ahí. Invertiste ahí. No, no. El tuyo lo está diciendo. El tuyo. ¡Guau! 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 Mi pregunta es la siguiente. Se quedó de mal. ¡Eh! Los precios. Hay que conseguirme los precios. Rubán. ¿Qué es lo que? ¿Intel Camp de joyería? ¿Cómo se llama el que está ahí adentro? Ese es Freddy. Dije que palomo montando pila, ¿verdad? Para eso está aquí. Búscame el Instagram de él, por favor. Para averiguarlo. El Freddy se llama. Consígamelo. Que mi internet está lento aquí. Pero es la clave del internet, trae esa cuenta. Obvio. No, B larga. Blanco 2018 ya. Ya. Ah, ya. Yo lo voy a invertir. Blanco, la B larga. En mayúscula. Yo lo voy a invertir. Toma el Instagram de él.